Hace unos meses había subido un vídeo acerca de cómo saber si nos espían en WhatsApp y creo que es importante hacerlo en iPhone. Sé que la probabilidad de que esto suceda es muy muy baja, pero hay ocasiones en que sucede y hay mucha gente que no sabe cómo detectarlo. Así que en este vídeo te voy a enseñar varias técnicas para saber cómo nos pueden espiar con nuestro iPhone. Yo os digo que es muy improbable, pero siempre hay una pequeñita probabilidad de que suceda. Y vamos a saber el primer truco para detectar cómo nos espían, ¿vale? Lo primero de todo es irnos a nuestro iPhone aquí en la aplicación de llamadas. Vamos a escribir lo siguiente, que sería asterisco numeral 62 numeral. Le daríamos a llamar y nos aparece esta pantalla. Ya os advierto que el primer número que aparece no es el mío, sino que es el número de llamadas perdidas. Así que antes de nada vais a ver aquí en esta pantalla diferentes cosas. Esto es simplemente un servicio que nos dan las operadoras para que nosotros veamos los números a los que se están desviando las llamadas o los mensajes. Es decir, esto no significa que alguien esté escuchando nuestras conversaciones y nos aparece cualquier número, sino más bien que no nos están llegando las llamadas, no nos están llegando los mensajes y sí le está llegando a esa persona, ¿vale? Probablemente solo tengáis que tener activado o un número en la primera posición y luego todo libre. Es decir, todo desactivado. Aún así, puede que por el medio tengáis algún número, pero tiene que ser el mismo que el primero. Hay opciones para desactivar esto, así que no os preocupéis, esto no suele ser lo habitual. La segunda opción, que suele ser algo más común que pueda suceder que os espíen por este método, es simplemente a través de perfiles, ¿vale? ¿Qué son perfiles? Pues si no te has dado cuenta, si te vas a los ajustes, si te vas a General, aquí en Gestión de Dispositivos y VPN, podréis ver algunos perfiles. En este caso, pueden suceder por varias cosas. Por ejemplo, si nos queremos instalar una beta, este perfil, pues a mí es necesario y realmente no es malicioso. Normalmente esto suele suceder si es malicioso, si no está verificado, como veis ahí arriba. Si está verificado, pues no suele haber ningún problema. Aún así, hay algunos que pueden ser maliciosos, ya que le estamos permitiendo al atacante monitorear todo lo que pasa por la red y redirigir el dispositivo a sitios web, pues de phishing o a páginas maliciosas. También el atacante puede hacerse pasar por otros sitios web seguros como bancos a través de este perfil. Lo suelen instalar empresas también a sus trabajadores. Así que, bueno, tened cuidado con este tipo de perfiles, sobre todo si no están verificados. También algo que debéis advertir serían los atajos. Ya sabéis que la aplicación de atajos nos permite instalar atajos de terceros. De hecho, es algo que yo a veces os recomiendo en los vídeos, pero yo siempre verifico este atajo. Es decir, antes de instalar el atajo, no os aparece para configurar el atajo y a qué va a tener acceso. Si no lo sabéis, pues simplemente podéis darle sobre los tres puntitos y analizar un poquito qué es lo que realiza este atajo, cuáles son los pasos a seguir. También en las opciones en configuración, en privacidad, vamos a ver a qué dominios tiene acceso o a qué aplicaciones tiene acceso o qué es lo que va a hacer. Así que, esto también es muy importante que lo reviséis por si acaso sospecháis de algún atajo que habéis instalado. Y por supuesto, algo que también es habitual es que nos espíen a través de aplicaciones. Estas aplicaciones suelen ser instaladas fuera de la App Store, pero hay algunas de la App Store que son GPS trackers, ¿vale? Normalmente alguien tiene acceso a nuestro dispositivo y nos instala esta aplicación donde él también puede ver dónde nosotros nos encontramos, la ubicación. Este tipo de aplicaciones suelen utilizarse para buscar amigos, encontrar a otras personas, pero hay gente que las suele esconder. Yo os recomiendo que os vayáis a la lista de aplicaciones, aquí en la biblioteca de aplicaciones y que busquéis aquí todas las aplicaciones por si alguna os parece extraña y puede ser esta. Algo básico que también debéis saber es que si una aplicación utiliza la cámara o el micrófono, nos va a aparecer un puntito arriba a la derecha, siempre en el centro de control y nos va a indicar qué aplicación ha accedido a la cámara o al micrófono. También, si nos vamos a los ajustes a privacidad, aquí en micrófono, vamos a poder desactivar las aplicaciones que tienen acceso a este micrófono. En los ajustes de cámara vamos a poder realizar lo mismo, desactivar estas aplicaciones. Así que, por si acaso sospecháis de alguna aplicación, esto también es importante. Y mucho ojo con las fotos o los enlaces que nos envían por redes sociales o por aplicaciones donde conversamos como WhatsApp. Porque fijaos, en esta web podemos insertar un enlace de una foto en internet. No quiero incentivar a nadie a hacerlo, pero realmente, simplemente deciros cómo os pueden espiar. Se puede pegar aquí una especie de enlace, le damos a copiar, nos genera un enlace que siempre se puede camuflar y esto nos lo envían por una conversación de WhatsApp. Si nosotros o cualquier otra persona clica sobre este enlace, nos va a aparecer a nosotros o a la persona que nos intenta espiar desde qué ubicación se ha clicado el enlace y dónde te encuentras en ese momento. Lógicamente, se da la IP de esa persona y también se da la ubicación en general. No es exacta, pero bueno, si alguien quiere saber más o menos por dónde estamos, pues podría saberlo a través de un enlace. Así que, muchísimo cuidado. De la misma manera, tenéis que fijaros en esto antes de enviar una foto, aunque sea un conocido. Porque hay veces donde sacamos fotos, se añade la ubicación a la foto, la enviamos y la otra persona puede saber dónde se ha realizado exactamente esa foto. Y podría saber dónde vivimos o por qué sitios hemos estado. Así que, lo normal es que nosotros antes de enviar la foto, aquí en opciones, quitemos la opción de ubicación y ya la podemos enviar. Fijaos la diferencia entre cuando enviamos con ubicación y sin ubicación. También puede ser que otra persona sepa nuestra contraseña de iCloud y haya añadido otro dispositivo a nuestra cuenta de iCloud. Nuestro objetivo es revisar aquí los ajustes en iCloud. Si hay un dispositivo que desconocemos y procederemos a eliminarlo de la cuenta. ¿Por qué? Porque si esta persona pasa mucho tiempo con nuestra contraseña de iCloud, puede acceder a datos que nosotros vayamos subiendo a iCloud, incluyendo nuestras fotos, nuestras contraseñas, nuestros mensajes, la copia de seguridad de WhatsApp y de muchas otras cosas. Así que, esto también es muy importante. Y por último, algo que ya es mucho más obvio, pero tenemos que tener cuidado tanto con los clics inesperados. Hay veces donde hay un spyware que se instala en nuestro dispositivo y realiza clic y controla incluso el dispositivo. Así que, si vemos en algún momento que hay encendidos inesperados o clics inesperados, puede que sea por esto. También, una señal muy clara sea en la batería, ¿vale? Si hay aplicaciones o hay algo que esté gastando muchísima batería en segundo plano, que nos lo mostrará aquí, vamos a poder detectarlo de una manera muy sencilla. El sobrecalentamiento sería otra de estas señales, pero aún así, esto puede ser por otras cosas y no os puedo garantizar que sea porque os estén espiando. Aún así, mucho ojo con este tipo de detalles, cosas raras que sucedan en el iPhone. ¿Y cómo podéis hacer para que esto no suceda de manera continua o no suceda muchas veces? Pues lo primero es actualizar el dispositivo. Siempre mantenerlo actualizado. Como veis, siempre hay mejoras de seguridad. Vienen con actualizaciones nuevas. Y además, en caso de que hayáis instalado un software raro o hayáis tenido problemas anteriormente, lo mejor es restaurarlo. Restablecer vuestro iPhone sería la mejor manera de limpiarlo completamente y tener, como decirlo así, un iPhone como nuevo. También, si os habéis encontrado con lo que se llama el virus del calendario, os voy a dejar aquí un vídeo cómo deliminarlo y cómo es de sencillo. No os preocupéis porque esto es más bien spam que algo que os puedan espiar. Así que, chicos, espero que os haya gustado. Ha sido un vídeo donde he recopilado un poco las formas que podrían espiaros, cómo podéis detectarlo de una manera muy sencilla. Si a ti te ha pasado alguna de estas, de verdad, comparte tu experiencia porque nos ayuda a todos a saber cómo prevenirlo, cómo han hecho y cómo lo has solucionado. De verdad, que ayuda muchísimo. Nos vemos, como siempre, chicos, en el siguiente vídeo. Os dejo por aquí algunos vídeos muy entretenidos que yo creo que os van a gustar. ¡Chao!